¡Suscríbete al canal! La gente de servicio que te ayuda, que trabaja en tu casa, ya tienen el Whatsapp, ya tienen un Messenger y te dicen, a ver, dame tu Whatsapp, te voy a mandar un Messenger, señor. Entonces ya el mundo ha cambiado. Entonces ya no pueden creer de repente novelas, no voy a decir nombres para que las denombros de un gas, que ya son pastelazos que la gente ya no lo cree. Por eso han bajado los ratings de las novelas. No, y por eso las series. Las novelas fuertes, las series están subidas. La gente ya quiere ver otra televisión, quiere ver otro rollo, otros diálogos, otros libretos. Un día en la cueva de productores, por eso Bernardo Gómez y los patrones dijeron, la competencia ya ni siquiera es en México ni en la Azteca, no porque queda, sino en la nuestra competencia ya está afuera en Netflix, en la serie. Ahí está la competencia, es donde hay que batacar, hay que pegar ahí. Yo creo que tienen toda la razón, la gente ya cambió. Los chavitos ya no ven, por eso ya no ven Televisa o Azteca o el que me digas, porque los chavitos están metidos en series. En plataformas. En plataformas y en internet y lo que ves en canales de YouTube. Ahí es donde están los chavitos. Entonces hay que atacar esa parte, hay que pegarle ahí. Ahí vamos a estar. Muy contento, muy agradecido, antes que nada con el patrón, pero el patrón del patrón que me gustaste de arriba, porque fue un cierre de año maravilloso, donde tuve la oportunidad de cumplir un año más en hoy en el pasado, pero faltando tres meses para que acabara con Carla, me llamaron para un casting de una serie que se llama 40 y 20, Gustavo Loza, que insistía en mí cuando el piloto lo había hecho ahora de la Torre hace un año y está extraordinariamente muy lara. Entonces cuando me llamaron así para decir que el piloto, yo había oído mucho de Gustavo Loza, que es un gran director, es un gran productor también, y escritor también. Entonces cuando me mandan llamar, llego yo ahí en Pedregal a un casting, yo iba hasta como hasta Morto de Risa, me voy y no quedo mal, sabe que no me iba a estar así derrotado, cosa de error en mí. Lo hago, me enseñan el piloto, dije, qué maravilla, está chistoso, me vas a dar un trancazo con Ara. Dicen, no, es que ahora ya lo está, porque está haciendo la novela, y me pidieron que vaya, urge. Entonces, le dije, te voy a hacer un honesto, para que no pierdas tu tiempo. Yo no soy actor. Y lo que estoy viendo, esto es un ruido de actuación, mi inicio de comediante, me dijo, ahí está lo que yo quiero. Yo no quiero actores, no me interesa actores, yo no, si no, le llamo a Omar Chaparro, le llamo a Adrián Uribe, yo también pensé en ellos, pero yo lo que necesito es una gente como tú, he visto tu irreverencia un poco, cómo manejas, y la comedia donde yo voy muy cerrado, tus gesticulaciones, todo eso me gusta. Lo de la actuación, déjamelo a mí, que no me interesa actuar, yo no quiero que te pares y pienses, ¿qué te va a querer decir? No, no quiero, no, escucha, escucha, fluye y suelta, es decir, escucha, lea, aprendete los libretos, queda de memoria todo, aprendetelo bien, llega bien, pero ya llegando,